Hola, soy Mati Escu de Nomi.com y este es el Nomi Diario con las noticias más importantes del día. Fortnite actualización 15.20 El popular Battle Royale recibió su primer gran actualización del 2021 y desde hoy todos los jugadores podrán disfrutar de todo el nuevo contenido, el cual trae nuevas skins, armas, objetos y mucho más. Desde Epic Games compartieron cuáles son las novedades y podrán encontrar una nueva escopeta con acción de palanca, una nueva arma exótica, dobles de roca de salto y además anunciaron que dentro del feudo furtivo podrán encontrar pistas sobre el traje secreto del pase de batalla y también habilitaron la opción de preedición retorno. Por otro lado, solucionaron una gran cantidad de errores de tipo visual con algunos objetos cosméticos, como mochilas, picos y algunos trajes. Además corrigieron algunos fallos en el modo Battle Royale y en el modo salvar al mundo. También están investigando algunos problemas en la versión para teléfonos móviles con Android como con el chat de voz y la pérdida de movimiento después de saltar a través del punto cero. Con respecto a los nuevos skins, Epic Games no reveló cuáles serán los objetos cosméticos que llegarán al videojuego, pero algunos dataminers descubrieron cuáles son los aspectos de estos elementos y compartieron información en sus respectivas cuentas de Twitter. Los más interesantes que observamos fueron una serie de skins en donde los personajes tienen la piel totalmente azul y un traje de cuero. También hay un aspecto de tipo hawaiano y muchos más que poco a poco estarán disponibles para ser comprados a cambio de algunos pavos en la tienda de objetos. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomicom TV en YouTube y activen la campanita para tener todas las novedades del mundo geek. Seguimos. Red Dead Online, bonificaciones, descuentos y más. La modalidad multijugador de Red Dead Redemption 2 recibe esta semana una gran cantidad de novedades. El título de Rockstar rendirá homenaje a todos los pistoleros a sueldos que hayan ayudado a los atareados agentes de la ley a capturar a los fugitivos de la frontera con o sin vida. Por esta razón, los cazarrecompensas podrán hacerse con el doble de experiencia de rol con todos los fugitivos legendarios de la semana y podrás llevarte el doble de redos por los fugitivos legendarios célebres como el Dandy, Jembo, Finley. Además, los jugadores que inician sesión esta semana recibirán una recompensa de mil puntos de experiencia de cazarrecompensas y mil unidades de munición rápida de arma de repetición. Y como si esto fuera poco, recibirán grandes descuentos y ofertas disponibles para recompensas hasta el 18 de enero, como un 50% de descuento en atuendos, gestos y un 30% de descuento en todas las variantes de armas, accesorios, monturas, cartucheras, fundas y mucho más. Assassin's Creed Valhalla. Saqueos fluviales. El nuevo título de Ubisoft de la franquicia de los asesinos fue lanzado hace algunos meses y en ese instante daba a conocer a los jugadores todo el contenido post-game como los DLC, los cuales son de pago, aunque también anunciaron actualizaciones gratuitas. Uno de estos parches salió en el mes de diciembre y se trató del Festival de Yule, el cual consistía en actividades y desafíos muy divertidos que brindaban muy interesantes recompensas. Pero esta celebración ya acabó y ahora nos preguntamos, ¿cuál será el nuevo contenido gratuito que lanzará Ubisoft? Les comentamos que la compañía francesa reveló que en el mes de febrero publicarán un nuevo modo de juego llamado Saqueos fluviales. Este modo de juego les permitirá realizar incursiones en tres nuevas ubicaciones. Cada uno de estos lugares cuenta con un importante loot, pero superar este desafío será una tarea muy compleja y difícil. Por esta razón van a poder sumar a su asentamiento un nuevo edificio, el cual les permitirá reclutar nuevos vikingos con mayor rango y tendrán acceso a nuevas habilidades al igual que grandes recompensas. Y como este modo será sumamente desafiante, podrán rejugarlo y en el transcurso del combate van a ir perdiendo la vida. ¿Qué les parece el nuevo modo de juego? Déjenos su opinión en la caja de comentarios. Valorant, episodio 2, actualización. El shooter multijugador de Riot Games recibirá el parche 2.0 y con él llegará el nuevo agente, Yoru, el cual tendrá un rol de duelista y tiene la capacidad de utilizar el engaño y la agresividad para acabar con todos los objetivos antes siquiera de que se den cuenta de lo que ocurre. Además, actualizaron las características de algunos campeones como Viper, Omen y Brimestone. Estos tres personajes se encontraban con un rendimiento muy bajo, por lo tanto al mejorar sus números se cree que volverán a ser elegidos por los jugadores. Por otra parte, la escena competitiva de Valorant recibirá muchos cambios variados para mejorar así su calidad como una actualización en el sistema de rangos, nuevas tablas, nuevas recompensas clasificatorias y mucho más. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicom.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!